La pandemia del coronavirus ha transformado el estilo de vida de los españoles. Uno de los cambios es que con la nueva normalidad pasan más tiempo en casa. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por Beko que concluye que casi uno de cada tres españoles le dedica más tiempo a la cocina. Además, constata que el 41% de los hogares le presta ahora más atención a este espacio. Con el objetivo de dar respuesta a esta demanda, Beko ha presentado una nueva línea de electrodomésticos de Encastre. Nosotros nos hemos basado en las necesidades del consumidor y lo que estamos destacando por encima de todo es la belleza, el diseño, el poder estar al día con diseños innovadores y por otro lado la precisión, la excelencia, la tecnología para facilitar ese uso de los electrodomésticos y que puedan disfrutar de todas las actividades en la cocina. Fruto de este cambio de tendencias, el diseño en la cocina cobra más relevancia. Según el estudio de Beko, ha dejado de ser solo un lugar para cocinar y comer. Los colores, la distribución y la estética de los electrodomésticos tienen ahora más importancia para los consumidores. Ahora mismo en las cocinas se eleva mucho el estilo nórdico, con líneas jetas, minimalistas, colores uniformes, grises, blancos y por otro lado el estilo moderno, ya un poco de color, con colores fuertes y electrodomésticos en color inox. La presentación de la nueva línea de electrodomésticos ha contado con la participación de la modelo y presentadora, Judith Matsko, y el chef de 12 estrellas Michelin, Martín Berasategui. El prestigioso chef destaca la cocina como un espacio para disfrutar. La cocina es para disfrutar, hay que empezar por ahí y luego nos ha cambiado la vida los electrodomésticos Beko, en este caso, y tienes que tener de todo, tienes que tener frío, tienes que tener calor, tienes que tener horno, tienes que tener un calientaplatos, parece mentira, pero son cosas que te facilitan un montón para que todo el mundo pueda tomar parte de eso. Para Judith Matsko, su cocina es un lugar único. Cuando hicimos construir la casa, pedí que tuviera muchísima luz, que el mueble central donde estaban todos los electrodomésticos estuviera centrado, para que toda la familia pudiera interactuar alrededor y fuera un espacio familiar, de conexión, incluso cuando invitas amigos, agradable, que quieras estar. La innovación es para los consumidores otro factor a tener en cuenta. Los nuevos electrodomésticos introducen tecnología inspirada en la aeronáutica para minimizar la variación de temperatura o soluciones de cocción al vapor. El objetivo, hacer la vida más fácil.